Almudena Cid es noticia por el tremendo bombazo que se publicó ayer sobre Cristian Gálvez y Patricia Pardo. Anunciaron que en un año de relación se casaron en secreto y ahora esperan su primer bebé juntos. Esto luego te ayuda a tú a dar las gracias, a que esto hubiera acabado. Yo doy las gracias. La ex de Cristian se ha vuelto viral por cómo ha ocurrido todo el proceso desde su separación. Para tenerlo más claro aún, la cuenta de Algo pasa TV que ha dejado aún más alucinado al público que piden a gritos que Almudena dé su versión sin censura sobre la ruptura con Cristian, que sigue siendo todo un misterio. Pero de un día para otro. No hay algo que digas, ah, es que yo estaba, había un ramo de flores en una cama, no hacía mucho. O sea, dices tú, pero ¿cómo va esto? Entonces el estado sorpresivo, o sea, algo que ocurre de forma sorpresiva, te puede generar un puñetero trauma. En el verano del 2021 Patricia se divorcia, en noviembre del mismo año lo hace Cristian, en febrero del 2022 el programa Socialité saca la relación a la luz y en marzo lo confirman los protagonistas. En julio del mismo año se casan en secreto y en julio de este año publican que serán padres. Esta noticia salta justo días después del podcast de Álex Fidalgo con Almudena, donde explica lo que vivió tras ver que su mundo se rompía sin saber ni el porqué. Para muchos todo cobra sentido y hablan de una posible infidelidad de Patricia y Cristian a sus respectivas parejas desde hace años. Por eso al romper ambas relaciones seguidas han dado los pasos agigantados de casarse al de cuatro meses juntos y tener un hijo al de menos de un año. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!